María Ategui Estamos con Ana Paula Dávila, especialista de emprendimiento y es analista de la Fundación Romero. Ustedes saben que los negocios estacionales, según como esté, valga la redundancia, la estación del año, pues generan ciertas oportunidades, ¿no? De la crisis a negocios, como dicen. Y ahora tenemos pues esta crisis de calor, nos ha caído un niño, de buenas a primeras nos ha caído un niño. Le comentaba Ana Paula, que es joven, joven y bonita, que yo he vivido el del 83 y el del 98 y fueron dos niños tremendos. Yo me iba a la playa en agosto, me escapaba la universidad, me iba a la playa en agosto. Julio y agosto te ibas a la playa normal, hacía un solazo. Esa época el silencio estaba todo vacío, los universitarios nos tiramos la pera ahí. Y hacía un calorazo impresionante, aparecieron bichos que uno nunca había visto en Lima, tiburones en el mar, fue tremendo. Pero el año 73 y el 98 también fue muy fuerte el niño. Este no es tan fuerte hasta ahora, de lo que yo he vivido este no es tan fuerte, pero se está poniendo preocupante. Sin embargo, Ana Paula nos va a explicar que hay muy buenas oportunidades, ¿no? Bebidas, alimentos, artículos contra el calor, el aire acondicionado y ventiladores, ¿no? El otro día han dicho que las ventas han subido tremendamente. Incluso hay tiendas donde tú vas a comprar y no hay stock. Ya se vendieron ropa, el tipo de ropa que se puede utilizar para esto. Entonces, ella nos va a dar una serie de tips, de consejos, de qué negocio se puede hacer aprovechando esta ola de calor. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, cuéntanos. Hola, Elo, muchas gracias por la invitación. Me alegra que hayan estos espacios para promover el emprendimiento en Radio Capital. De hecho, el verano es una gran excusa para iniciar un emprendimiento, ¿no? Si bien la idea no es que este emprendimiento solo quede en estos tres meses de verano, sino que pueda ser sostenible y escalable en el tiempo, ¿no? Es por eso que creemos que los emprendedores deben capacitarse para que esto pueda surgir a lo largo de todo el año. Hay países, si yo te interrumpo, perdóname. Sí. Permíteme que te interrumpa. En España he visto amigos, tenía amigos que, allá el verano es de junio, julio, agosto. Venían a cantidad de turistas impresionantes, porque claro, la ventaja de España es el sol, que tienen sol, la diferencia del resto de Europa, que te mueres de frío, allá hace sol. Y hacían tanta plata en el verano, bueno, los españoles algunos no son muy chamberos, el resto del año no trabajaban. O sea, la estación les permitía vivir todo el año. Y el negocio estacional puede ser muy interesante, ¿verdad? Exacto, sí. Si bien el negocio estacional es sumamente interesante y te puede traer grandes beneficios, también apostamos, digamos, por una diversificación de productos. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de un emprendedor que vende sombrías en verano. De repente, en invierno, puede utilizar con los mismos materiales paraguas o frazadas, ¿no? Entonces, la idea es que... Reconvertirte de sombrías a paraguas. Exacto. O frazado, bueno. Exacto. Y ir diversificando con los materiales que, digamos, iniciaste en verano, por ejemplo, para poder diversificar. Y el otro día había una señora que estaba vendiendo tapasoles, que aquel lima no se utilizaba, ¿verdad? Con el solazo que hay, esos paraguas chiquitos, tapasol, que no es para las aguas, es para el sol. Exacto. Claro, me pareció inédito y me pareció interesante. La señora lo había pensado muy bien. Y que por el calor, hoy en día lo están usando, ¿no? Es cierto. Es verdad. Antes de comentarte sobre las cinco ideas de negocio, quería comentarte que el emprendedor hoy en día necesita mucha capacitación. Es decir, o al menos algo de capacitación para poder lanzarse, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos una herramienta que es de capacitación online gratuita para que ellos puedan acceder. Es el Campus Victor Romero. Repítelo despacito para que lo escuche la gente, porque eso está interesante. Pueden entrar a Internet y ahí te van a dar una capacitación. Me imagino que es flujo de caja, ese tipo de cosas. Sí, en realidad la capacitación gratuita online es sobre planes y negocios para que puedan comenzar a emprender. Es sobre marketing digital para que puedan vender a través de Internet. Y administración de restaurantes para el que quiera incursionar en el sector gastronómico. Ah, interesante. ¿Cuál es? Dilo despacito para que todo el mundo lo pueda preguntar. Es Campus Virtual Romero. La página web es www.campusromero.pe Simplemente deben ingresar, registrarse y... Campus, C-A-M-P-U-S, como la palabra para el campus universitario, Campus Romero. Exacto, Campus Virtual Romero. O sea, Google así de salir con Campus Romero. Sí. Y ahí te van a explicar toda una serie... ¿Cuánto dura la capacitación? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Cuántas las clases son? ¿Cómo funciona? ¿Cómo va a ponerla acá? Exacto. ¿Puede ponerla en pantalla, Campus Romero, la capacitación? Sí, la plataforma... ¿El conjunto, no? Campus Romero. Sí, campusromero.pe Ya. En la plataforma simplemente deben ingresar y el horario lo ponen ustedes. Es flexible porque las clases ya están grabadas y están colgadas ahí. Como dije, pueden encontrar clases sobre plan de negocios, que tenemos seis cursos. Dentro del plan de negocios, tenemos el de marketing digital, que tenemos seis cursos también. El de administración de restaurantes, que también tenemos seis cursos. Tenemos otras opciones de curso. Desarrollando al líder emprendedor, formalizando mi emprendimiento, gestión estratégica, negocios de innovación. Es interesante. Esto es gratuito. Estoy mirando lo que tú dices. El plan de negocios son cinco temas. Exacto. Para que ellos puedan emprender un negocio, ¿no? Y no lanzarse, digamos, a la piscina vacía. Y tú pones tu horario. Tienes tutor en línea. O sea, tienes una persona que le puedes hacer consultas. Exacto. Tienes profesores. Sí. Es como un cursito universitario. Es interesante, ¿verdad? Sí. Y lo mejor es que se pueden llevar el contenido totalmente gratuito. Tienes introducción al plan de negocios, plan de marketing, plan de operaciones, costos y finanzas. Esas son las cinco clases. Exacto. Esas son las cinco clases del módulo plan de negocios. Nueve horas, perdón, nueve semanas, ocho horas, ¿no? Claro. El tiempo es referencial, como dije, porque cada uno puede avanzar más o menos durante la semana. Ahí está, está en internet, Campo Romero. Interesante. Es como un cursito universitario gratuito y tienes tus profesores. Sí, de hecho, la plana docente, lo que nos preocupamos es que la plana docente sea de calidad, ¿no? Para poder capacitar de manera exitosa a los emprendedores. Y es opcional la certificación, ¿tás? Es opcional, exacto. ¿Tás a 180 soles y te da un cartón? La certificación. Pero el contenido tú lo puedes llevar de manera gratuita. Bueno, tenemos gente de la Universidad del Pacífico, Miguel Bravo. Está César Ruiz, de la Universidad del Pacífico, docente de decisión e inversión. Saravia, que es docente de pregrado. Karen Benberger, que es directora de Emprende. Eva Flores, la bioletocóloga. Y Carla Penano, que es la docente de pregrado. Usted es interesante la plana, que están... Y gratuito, miren qué interesante. Sí. Entonces, por eso les animo a que puedan llevar esa capacitación para emprender, ¿no? Y es gratuito, completamente gratuito. Eso es lo más importante, ¿no? Y a tu horario. Y te ilustra, porque a veces uno quiere poner un negocio y no sabe cómo iniciar los negocios, cómo hago mi marketing, cómo llevo mi caja. Tienes entusiasmo, pero te faltan estas herramientas, ¿no? Y te puedes ahogar en la orilla, si no... Exacto. Muchos negocios fracasan justamente porque no han tenido una capacitación, ¿no? Claro, porque no han tenido, por lo menos han sentado a pensar qué voy a hacer, cómo lo voy a vender, para quién va, cuánto voy a gastar. O sea, tener una cosa más rigurosa, más científica, ¿no? Exacto, algo más estudiado, ¿no? Ya, ok. Y esto te da las herramientas. Ok. Ok. Ya, quería compartir las cinco ideas de negocio que pueden emprender en verano. La primera es la venta de comida saludable. Hoy en día la gente quiere verse bien, comer saludable, está muy de moda todo este tema saludable, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo el boom de la chía, ¿no? Antes. Entonces... La jugurría. Exacto. Entonces, por ejemplo, el hecho de que los emprendedores puedan darle un valor agregado a sus productos, de repente hay una fruta que también puede tener el mismo comportamiento de la chía que es el azaí o acaí. Entonces, podrían incursionar en incluir nuevos insumos en sus productos, ¿no? Para poder innovar, digamos, y ofrecerle a la gente estos nuevos productos. La segunda opción es la venta de ropa de playa. Si bien hay mucha competencia en cuanto a marcas reconocidas o marcas independientes, estos muchas veces quedan el precio un poco elevado, ¿no? Entonces, ahí hay una gran oportunidad para los emprendedores. De repente, entrar con liderazgo en costos, ¿no? O diferenciarse un poco usando, de repente, técnicas sencillas como el tejido a crochet para que se puedan diferenciar un poco, ¿no? O incursionando, por ejemplo, en las marcas de ropa de baños de hombres. No hay muchas marcas independientes de ropa de baños de hombres. Entonces, ahí también hay una gran oportunidad. O sea, esa sería como segunda idea. El negocio de los... Yo me acuerdo, ese año es un amigo que hizo plata haciendo bermudas y shorts. El short es antes la rodilla, la bermuda es debajo de la rodilla, ¿no? Son dos tipos de pantalones. Y él se metió un... No se usaba en Lima bermudas, que los puso de moda Rob Romero, ¿te acuerdas? Que está... Claro. Claro, y empezó a hacer bermudas y le fue muy bien. Era, pues, en la estación, perfecto. Justo con el calor. Exacto. La idea es aprovechar lo que está en tendencia, por así decirlo, para que puedan sacar un emprendimiento y ya de ahí ver cómo cambian las estaciones, ¿no? La tercera idea de negocio es el entrenador personal. Este también está muy de moda y como ya mencioné, las personas quieren verse bien, ¿no? Entonces, pero muchas veces no cuentan con el tiempo para estar en un gimnasio dos horas, ¿no? O tampoco cuentan con la disposición para hacerlo por su cuenta. Entonces, el que quiera emprender en este negocio simplemente debe tener conocimientos sobre las rutinas de ejercicio. Pero también algo importante es que no necesita mucha inversión para esto, ya que no necesita alquilar un local, tener un local propio, ¿no? Porque estos ejercicios se pueden hacer en casa o en un parque. Y, claro, la idea es que el emprendedor tenga una visión para el futuro y atender un local, ¿no? Pero en un inicio se puede emprender con bajos recursos. Otra idea es la venta de dulces de verano. Esta idea también tiene éxito porque en verano pasan dos situaciones. La primera es que muchas personas se movilizan más, entonces demandan productos refrescantes. Es ahí donde entra a tallar las raspadillas, las cremoladas, los hilados. Si bien hay competencia... Los chubs. Los chubs. Ahora le dicen marciano. Marciano. Claro, claro, yo tenía amigos de chicos que hacían chubs y vendían en la playa. Claro, si bien hay bastante competencia, la sugerencia para los emprendedores es que sean innovadores. A lo mejor mezclar este tema de comida saludable con este tema de lo refrescante, ¿no? Entonces, innovar en sus productos o en los empaques o en el mismo producto en sí para que puedan tener un negocio exitoso, ¿no? La segunda cosa que pasa en esta temporada es que las personas se reúnen mucho más, ya sea en la playa, en la ciudad. El calor te bota la casa. Exacto. El calor te bota. Exacto, exacto. Entonces, por eso es que demandan productos como de repostería, por ejemplo, ¿no? Una torta helada, un semifredo, un cheesecake, algo refrescante. Entonces, pueden utilizar esas oportunidades para emprender un negocio de este tipo, ¿no? Una recomendación a los emprendedores que se quieran meter en este rubro es que también jueguen un poco y aprovechen las fechas del calendario. Por ejemplo, el 14 de febrero, San Valentín, se vende mucho, mucho de estos productos, ¿no? Entonces, adaptar tu producto a la temática, ¿no? Y así con diferentes fechas que tengas. San Valentín le ha salvado los negocios a mucha gente porque antes te decían que el verano era terrible, diciembre te hacía gastar mucho, entonces enero era un mes de poco consumo, marzo te venía al colegio, ¿no? Entonces, los comerciantes no le venían y San Valentín justo a la mitad de febrero es... Y se ha vuelto después del Día de la Madre y de Navidad la fecha que más plata se mueve, ¿ah? Exacto. Se ha acercado incluso en algún momento al Día de la Madre. Es un gran negocio, San Valentín. Exacto. Y muchas empresas se han agarrado de esa fecha para... Incluso lo dieron a la amistad, ¿no? Fue más allá. Exacto, ¿no? Muchas marcas reconocidas también lo han usado para poder incrementar sus ventas, ¿no? Claro, puedes aprovechar a Lía de San Valentín y hacer muñequitos, ¿no? O sea, alguna cosa para ese día y venderlos. Exacto. Algo de la temática, ¿no? La última idea de negocio es la venta de artículos de decoración de playa. Esta idea es exitosa porque así como los hombres y mujeres quieren renovar sus guardarropas, ¿no? Cada temporada. También quieren renovar un poco la decoración de sus casas de playa. Entonces, por esto esta idea tiene auge en esta época, ¿no? De repente poder ofrecer artículos de decoración respecto a la temática marina, ¿no? Esos que cogen conchitas, cogen... Exacto, velas con conchitas, esas botellitas con arena y un barco, ¿no? O sea, manualidades que son artículos de decoración, ¿no? Que son súper fáciles de hacer. Incluso hay tutoriales hasta en YouTube. O sea, no necesitan muchos recursos nuevamente, menciono, para poder emprender una idea de negocio, ¿no? No, a veces... Sí, ya estamos con el bloque de las 11. Ya venimos. Esta Judy nos va a contar qué es Toledo. Judy, cuéntanos. Bueno, estamos regresando hablando de las oportunidades de negocios que se puede hacer en el verano. Yo le comentaba una vez que conocí a una señora que me contó que empezó a hacer tortas, tortas de novios, así ella trabajaba en otro menester, era podóloga, pero se puso a hacer, dice, la mañana se sobra libres tortas, empezó a sacar de... Resulta que una torta de novio vale como 3.000, 4.000 soles, son carísimas. Y la señora hizo la médica, dejó su trabajo, podóloga, ganaba más que el marido, pues dice que se ponía a hacer tortas. Claro, es bien laborioso, bien trabajado, demora un montón, pero ella que ponía música a todo volumen en la mañana en su casa, se ponía a hacer en la mesa de su casa, internet dice que le ayudó muchísimo, sacó muchos diseños americanos muy bonitos y la rompió. La señora se retiró de su trabajo, ahora trabaja en su casa, se hace dos, tres tortas y ya hizo el mes tranquilamente, ¿no? Y le gusta, pues también tiene que gustarte. Llamadas directamente, llamadas. Estamos en el 212-5353, 212-5353, 0800-24-802. Vamos a tener llamadas aquí para qué negocio se puede hacer en la estación. ¿Qué negocio? Nos están aconsejando qué negocio se puede poner para aprovechar el calor de este verano anómalo que tenemos, ¿no? Nos va a llamar Toledo y dice a ver qué negocio pone en Francia. No, 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 no. ¿No? ¿Elean? ¿Elean? Vean, ahí están procesando las llamadas. ¿Qué otra idea se te ocurre con esto? Ahí está, ahí está, ahí está. Yo tengo primera llamada. Enrique nos llama desde el primer puerto del Callao. Enrique, acá tienes a Paola que te escucha. Te escuchamos. Una consulta, ¿hay algún sistema de tipo pandero por el cual se puede hacer una heladera y pagar mensualmente? Esa es la pregunta. Pero también quiero darte una noticia, este, al, al... Sí, sí. Eh, parece que Tobler está muy contento porque está pidiendo de que su, que su abogado sea García Sayán y que lo juzgue San Martín. Y que su auto difusión va a ser la República y Carlin su expresión gráfica. Ahí gana por goleada. Sí, pero eso lo tranquiliza. Dicen que ahora tiene peor defensa que la de la U. Pero vamos a ver, gracias por tu llamada, eh, crédito, panderos. Pregunta Enrique, ¿cómo hace para financiarse en una máquina de helados, dijo, ¿no? En este caso. Hola, Enrique, ¿qué tal? Muchas gracias por tu llamada. Sí, en realidad quería comentarte que para el tema de financiamiento es importante algo que se me había pasado comentarles, que era el tema de la formalización, ¿no? Eh, si tú quieres un financiamiento, podrías, eh, bueno, básico que tengas el tema de la formalización y ya de ahí poder ver opciones de financiamiento, ¿no? Hay varias opciones, eh, sé que muchas, así como el banco te puede financiar, también hay otras empresas que pueden brindarte un financiamiento, ¿no? Entonces, si bien, eh, no es exactamente un pandero, sí te pueden financiar, eh, ciertas empresas, ¿no? Por ejemplo, ¿tienes ideas? Eh, sí, eh, el nombre exacto no lo recuerdo ahorita, pero, pero sí sé que hay empresas, este, que... Ahora, mucho cuidado con los usureros, los agiotistas, estos malos elementos colombianos metidos en el negocio, mucho cuidado que te dan préstamos y luego, pues, la tasa de interés es leonina, leonina es cuando es impagable, muy dura, te ponen tasas de interés leoninas y te empiezan a extorsionar, mucho cuidado con el dinero fácil, a veces te ofrecen créditos y las tasas son impagables y te vuelves un esclavo del, el del usurero, ¿no? Del agiotista, así que mucho cuidado con el ágeo a la hora que se endeuden. David de San Juan de Luriancho, a veces el negocio no te da y terminas trabajando para el agiotista, ¿no? Y encima te rompen el dedo, te mandan matones. Entonces, David de San Juan de Luriancho. Sí, aló, buenos días. ¿Cómo está, buen día? Buenos días. Bueno, con la pregunta, ¿qué negocio? Bueno, justamente se viene una gran oportunidad que son los panamericanos del 2019. Y bueno, yo sí tengo, bueno, no tengo la profesión de profesor, pero sí he sido instructor para niños de bólicos, de natación y todo eso. Y justamente también hay muchas noticias que salen por respecto a la gente que se ahoga y que no sabe nada y todo eso. Bueno, no sé, ¿qué tipo de, pues, no me gustaría, no tengo mucha inversión, pero me gustaría comenzar algo así como una mixtura para incentivar también al deporte y para, a lo mejor, para completar o combinar un poco con los panamericanos. O sea, y pues, este, como un voleibol playa o nadar en la playa o lo que es la piscina y todo eso. Genial, gracias, David, por tu llamada. Y claro, él dice para aprovechar los panamericanos, primero que se meta al campus, ¿no? Al campus Romero. Ahí te va a dar una idea de cómo más o menos montar tu negocio, pero tú, tú... Sí. Me decías acá, tenías varios consejos. David, muchas gracias por tu llamada. De hecho, esta idea que has comentado es muy similar a la que mencioné sobre el entrenador personal, ¿no? Lo que deberías hacer es, primero, como dice Aldo, capacitarte. Para ello, te doy la herramienta del campus virtual Romero, donde puedes ver, por ejemplo, primero, cómo hacer tu plan de negocios y, segundo, el tema de marketing digital. Lo que yo te sugiero es que a lo mejor puedes hacer una página en Facebook sobre los servicios que tú ofreces, ¿no? Ir posteando qué es lo que ofreces, poco a poco hacer que tu marca sea reconocida, ¿no? Entonces, puedes mostrar un poco al público tu tutoría, ¿no? Es lo que dicen en los deportes y poco así ser reconocido, ¿no? Entonces, ya para poder llegar, digamos, a poder entrenar a los de los panamericanos, ¿no? El ingenio peruano es tremendo. Ahora, en Miraflores también, y ahí vi que antes estaban haciéndolo en Surco, te dan taxi en moto. Te esperan afuera de las estaciones del Metropolitano, etcétera, y te llevan, claro, dicen que eso está prohibido, que hay problemas, que puede haber accidentes. Pero, claro, te movilizan ahora en moto, te jalan en la moto, te sientas todo atrás, te agarras del motero, te agarras bien del asiento, y te llevan mucho más rápido, ¿no? Como mucha gente hace... Sí, ingenio. ¿Te acuerdas el celular hace años? Cuando había pocos celulares, al año 90, 91, entonces se paraban en la calle la gente y te alquilaban, te alquilaban el celular, se llamaba el celular. Y hubo gente que hizo su platita con eso, ¿me acuerdo? Porque era muy caro el celular. Entonces te cobraban la llamada, que era como una especie de teléfono público, tú le llamabas con el señor, los celulares eran de este tamaño, pensaban unos zapatos. Y tú llamabas de ahí, se llamaba el celular, ¿me acuerdo? La veías caminando por Lima. Había muy pocos celulares, era muy caro en esa época. Juan Carlos de San Isidro. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Te escucho aquí. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Yo tengo algo totalmente contrario a lo que estoy explicando la señorita, ¿no? Bueno, por ejemplo, hace un momento un joven acaba de hacer una idea, bueno, acaba de comentar una idea, acerca de que él quiere ser instructor de deporte, ¿no? Ya que se acercan los panamericanos. ¿Y qué va en lo ético con el trabajo? ¿A qué va? Por ejemplo, el querer ser un profesor aprovechando que vengan los panamericanos es como si quisieran engañar a unos jóvenes en decir, tú vas a llegar a hacer algo y yo te voy a querer enseñar de esa manera. Cuando no va a ese lado, no hay profesionalismo. Es lo que ocurre con todo el tema de las academias, ¿no? Muchas academias dicen yo soy de Alianza, soy de la U, que es lo que es lo que solamente están estafando a la gente. Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que queremos invertir. Y mucho cuidado éticamente y sobre todo, los clientes tienen que ver mucho en el tema de que aquí me van a comprar, qué es lo que voy a comprar y cómo voy a hacer, o qué es lo que yo quiero obtener. Yo le quiero hacer una idea ya a la señorita, y yo quisiera aprovechar a los panamericanos, eso es lo siguiente, como te comenté el otro día. Que una persona, una institución, se aboque en el tema de formación de menores, pero en una formación disciplinaria, interdisciplinaria, no necesariamente fútbol, no necesitamos solo fútbol, necesitamos que los niños sean seleccionados a menor edad, para que cuando tengan una edad de 7, 8 años, sepan realmente para qué son buenos, para qué disciplina. Entonces, yo no veo realmente que el Grupo Romero apoye a las ideas, que no tengan muchas ganancias, sean económicamente, sino sean, por ejemplo, ganancias en el tema del deporte. Un gran futbolista, pues, si era un proyecto de aquí a 5, 6 años, eso es un proyecto que muchos... Ok, gracias Juan Carlos, gracias por tu reflexión. ¿Tú qué opinas de lo que dice Juan Carlos? Hola Juan Carlos, gracias por tu diama. Sí, si bien mencionaste sobre el campus, quería comentarles que el campus, Víctor Romero y la fundación apuesta por los emprendedores. No apostamos por un negocio en específico, es decir, no nos especializamos en el deporte, sino lo que elegamos es recursos para que puedan emprender, es decir, para que puedan sacar adelante su idea de negocio. En lo que nosotros nos especializamos es en darle información sobre el... Es algo transversal a todos los negocios. O, por ejemplo, lo que mencioné, el marketing digital, que es para que, igual, cualquier idea de negocio pueda vender a cada vez internet. ¿No? Entonces... Una última llamada, perdón, ¿sí? Sí. Giovanna de San Borja. Giovanna, ¿cómo estás? Es la última llamada. Me dicen porque el tiempo está bajo la justa. ¿Cómo estás de San Borja, Giovanna? Felicitaciones por la programación. Gracias. Díganle a la señorita. No, en general no. Comida delivery vegetariana en San Borja. Urgente. Delivery vegetariana en San Borja. Y después que es un programa que debe de hacer guerra contra los ruidos, porque los oídos van a reventar de todo el mundo. Gracias. Felicitaciones. Bueno, es una buena idea, ¿no? Sí, sí, de hecho, está muy de moda, ¿no? Y recién, hace poco, ha abierto el primer fast food de comida sana. Entonces, sí, es una gran oportunidad en el mercado. Claro. Y hay slow food ahora. Comer lento. Comer lento. Comer lento y rico, sí. Exacto. Y lento. Muchas gracias por estar con nosotros, si ya saben, Campus Romero. Suerte con los emprendimientos. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de algo que nos va a gustar menos, el fútbol. Ayer perdió la U acá, el local de Lima 3-0, un partido increíble que vieron. Ya regresamos.